La coriógrafa Tania Pérez Salas aborda con humor el tema del machismo. Una de las comediantes más populares de los años 90, Anabel Ferreira, regresa a los escenarios con la historia de una diva atormentada. Tenemos recomendaciones para todos los gustos, desde Indie Rock Directo de Baltimore, pasando por rockabilly hasta rock indígena y rap mixteco. Inspirada en los campos de concentración de Austria, la artista Vida Jovanovich presenta ocho instalaciones de fotografía, audio y video. El inicio de la exposición empieza con dos preguntas y termina con las mismas dos preguntas que espero que el espectador ya para cuando salga pueda irse con esa reflexión. ¿Qué pasa cuando se grita en silencio y qué pasa cuando la memoria se borra? La memoria no es una cuestión del pasado, sino del futuro. Esculturas de neón de Hello Kitty y vampiros acompañados por un proyecto fílmico retratan el cinismo de los personajes creados por Jan Peter Hammer. Descubre el drama que vive un trío amoroso en esta video instalación. Date una vuelta por esta librería especializada en arte contemporáneo que ofrece títulos que difícilmente encontrarás en tiendas comerciales. Su obra rebasa los límites del punk. Temple realizó el documental de Sex Pistols y videos para los Rolling Stones, David Bowie y Blur. Gabriel Nuncio estrena su primera película como director. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Timeout.